A ver... ¿Eso que traes ahí es un nuevo tipo de Rotom Dex? Pues es solo un Smart Rotom. ¿Smart Rotom también es un teléfono? ¡Qué bonito! ¿Sabor? Sí. Oye, ¿conoces a Ash? Muchas veces puede ser impredecible, ¿no te molesta, verdad? Eh, creo que no. Oye, ¿me permitirías analizar algo con tu Smart Rotom? Eh, ¿analizar? Ash, tienes que darte prisa, te necesito aquí.